La dirección de Deporte Municipal invita a participar en su primera liga de softball, el cual iniciará el sábado 22 de junio y se llevará a cabo en la cancha del Centro Deportivo Integral Garita de Jalisco. El torneo contará con categoría libre mixta y picheo bola puesta. Cada equipo deberá presentar una pelota nueva para poder iniciar en cada juego. Además que todo el equipo deberá aportar mínimo camisora del mismo diseño y color. Se determinarán días de competencia y el sistema de juego en base al número de equipos inscritos. La dirección de Deporte Municipal